En otro tema, el presidente de la república junto al vicepresidente se reunieron con altos ejecutivos qataríes que buscan invertir en Ecuador. Esta cita busca ampliar las inversiones privadas extranjeras en el país, aunque no se ha hablado de cifras, se espera que en los próximos días se puedan concretarlas. Son ocho empresarios qataríes que llegaron al país para mantener una reunión tanto con el presidente de la república como con el vicepresidente. El objetivo, plantear las posibles inversiones que este grupo de empresarios estaría interesado en realizar en el país. Estaremos muy gustosos de recibir inversiones de ellos para fomentar el empleo, para fomentar la producción, para crear riqueza en nuestro país. Y esto es evaluado positivamente desde el régimen, pues ante las adversidades económicas aseguran que los empresarios internacionales están interesados en invertir en Ecuador. Nosotros como empresarios qataríes tenemos mucho interés de entrar e invertir en los países latinoamericanos y en primer lugar, Ecuador. Las posibles inversiones se las busca realizar en diferentes áreas, que van desde la construcción hasta sectores estratégicos. Es un grupo que desarrolla emprendimientos privados en el área de la salud, en el área del turismo, en el área de finanzas, en su sector y en su área, factura 14 billones de dólares. Y aunque no se informó sobre el monto de inversión ni el tiempo, se afirma que las negociaciones avanzan y que estas podrían terminar en las próximas semanas. Y es difícil poder dar cifras hoy o qué vamos a hacer antes de mantener más reuniones. Esta es una primera reunión, van a haber mesas de trabajo de continuidad a efecto de ya enfatizar en los sectores. Han venido todos los gerentes de las áreas y van a definir las áreas de mayor interés para ellos. Y sobre eso los vamos a acompañar hasta que tengan feliz término estas inversiones. Desde el régimen se asegura que estas reuniones son productos del viaje que realizó el presidente de la República, Qatar, en 2014. Informo Javier Gallo.